Creo que hay mucho que hacer, hay que regresar este equipo a donde tiene que estar y es momento de medidas extraordinarias que tienen de movimientos extraordinarios. Pues hoy estamos muy contentos por darle la bienvenida otra vez a casa, a Osvaldo. Y que ahora, a pesar de lo que pudo haber pasado antes, pudimos llegar a un nuevo acuerdo y que viene en un momento muy importante para el equipo. Su llegada hace que el equipo sea mejor a la plantilla. Así que bienvenido, Osvaldo, te va a ir muy bien. Hay con qué y hay equipo para poder que esté Chivas Mundo de San Marias. Entonces, es difícil también decir tener un entrenamiento, pero ya conozco muchos de ellos y que siguen otros equipos me va a tocar, entonces va a ser algo bueno. Hola, acuerdo. Buenas tardes. Lo que sí tengo claro es lo que siento por Chivas, el cariño que le tengo, aparte de, como te digo, el cariño que le he tenido. Un momento es difícil, pero a definirlo, pero es el momento en que empezamos a platicar y que las cosas hicieron de buena manera y de la intención que se tiene. Te da la certeza de que estás tomando una buena vida. Y pararlo con algo es difícil. No es... El que cada momento tiene sus cosas, pero el tener de nuevo la oportunidad de estar en Chivas que está de más que lo diga, pero es muy diferente a lo que son muchos equipos y superiores en cuestiones desde mediáticas hasta lo que puedes aportar a la gente y sumar que al final eso hacemos nosotros, motivar a la gente y demostrar con nuestro fútbol que se pueden hacer cosas, entonces es difícil decirte a qué se equipara, pero estoy muy contento y motivado a lo que viene. Ayer fue declarado con nuestro comunicado institucional, tomamos una decisión como consejo administrativo, por supuesto, y ya en orden a mi posición como presidente del club de cambiar el liderazgo de Chivas. Estamos muy agradecidos con José Luis por todo su compromiso y trabajo. Se lograron objetivos importantes desde que se le invitó, desde que mi padre Jorge Vergara invitó a José Luis, se plantean objetivos, esos objetivos se cumplieron y creo que es un momento distinto para Chivas. Y ahora, como presidente, pues obviamente estoy más comprometido y más responsable de todo lo que sucede en el club. Y el futuro es alentador, se vienen cosas importantes en Chivas, pero por el momento está completamente cerrada la participación de José Luis en el equipo. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!